Ustedes han escuchado mencionar a la oposición decir que hay que quitar el régimen de excepción. ¿Pero quieren saber ustedes por qué no se puede quitar el régimen de excepción de nuestro país de El Salvador? Uno de los periodistas le daba una pequeña leccioncita y le explicaba con uvas, con fresas, con piñas, que son para las niñas, y con churritos, que nos valen churrito a esta oposición, hasta con caricaturas con muñequitos, para que entiendan por qué no se puede ni se debe quitar el régimen de excepción en nuestro país de El Salvador. Mira, a veces se piensa que el tema de seguridad ya está resuelto y ya dejemos de hablar de la seguridad porque es un tema resuelto. Y pasemos al económico. De hecho, eso es la apuesta, pero no puedes hacerlo. Si te das cuenta, casi a diario, vemos en las redes sociales de la policía, la fiscalía, que están repatriando pandilleros de México, de Guatemala, de España incluso. Significa que hay una buena cantidad de pandilleros que todavía están fuera, esperando que este gobierno se descuide para poder retornar, por decirlo así. Bueno, escucharon, ¿verdad? Como hay muchos, dice este periodista, ¿verdad? Se los explica así facilito, con uvas, con fresas, con piñas, que son para las niñas, y con muñequitos a todos estos opositores. Bueno, les dice, miren, no se puede quitar el régimen de excepción. Es decir, se tiene en este momento un clima de paz, de seguridad y tranquilidad, gracias al trabajo del presidente Nayib Bukele y su gobierno, pero los delincuentes por ahí se encuentran todavía. ¿Y qué es lo que se encuentran haciendo estos delincuentes, estos miembros de estructuras delincuenciales? Bueno, están, ojo al Cristo, esperando el primer descuido por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele para volver a hacerle daño a la población salvadoreña. Así es que de esta manera, este periodista le dice a los opositores, ¡pum, pum, 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 pum! ¡Tómenes un pan con chumpe! Ya que los salvadoreños no estamos dispuestos a aflojar la pita, como se dice, y permitir que los miembros de estructuras delincuenciales vuelvan a tener el poder que les dieron los exfuncionarios de ARENA y FMLN. Así es que el pueblo salvadoreño, por más que ellos se encuentren por ahí solicitando, ¡Libérenlos ya! ¡Libérenlos ya! Como lo hace la diputada Claudia Ortiz, se van a quedar esperando sentados, con las ganas. Es decir, van a quedar como noves de pueblo, vestidos elbrotados, con los colochos hechos y silbando en la loma. Son pasmados, pues. O sea, de verdad, son pasmados. Por otra parte, también ese periodista exaltó el crecimiento del sector de turismo en nuestro país, El Salvador. Todo esto, como él lo menciona, gracias al gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, y su gobierno. También exaltó el crecimiento económico que hasta este momento se tiene, a pesar de que la oposición lo niegue. Y, por supuesto, sin dejar de lado, la importancia del tema de seguridad. Creo que es bastante interesante también recalgar esas declaraciones. Creo que era el secretario de ONU Turismo, donde decía y felicitaba al presidente porque el turismo en el país se está potenciando. Creo que somos el cuarto país a nivel mundial que ha tenido un crecimiento. Después de la pandemia. Exactamente. Entonces creo que la encuesta va a tono con el resultado electoral presidencial que tuvimos, Julio. Sin lugar a dudas, el trabajo del presidente Nayib Bukele es algo lo cual el pueblo salvario está respaldando debido a que se está obteniendo los resultados. Resultados los cuales en ningún momento se obtuvieron en los gobiernos de ARENA y FMLN. En el combate a las estructuras religiosales, ya que eso evitaba el crecimiento económico en nuestro país, El Salvador. Así como también evitaba que inversionistas de otros países quisieran invertir, valga la redundancia, en nuestro país, El Salvador. Alguien más quien rápidamente se pronunció apoyando el crecimiento económico que se tiene hoy en nuestro país, El Salvador, gracias a la gestión del presidente Nayib Bukele, fue el embajador de los Estados Unidos, William Duncan, quien destacó el clima de inversión en nuestro país, El Salvador, donde muchos empresarios estadounidenses conocieron de primera mano las condiciones favorables que ofrece nuestro país, El Salvador, para hacer negocios. Invitó a los ciudadanos norteamericanos, así como también de otros países, a invertir en el nuestro, que este es el mejor momento para poderlo hacer. Y que van a obtener ganancias. Y de la misma manera van a poder ayudar al crecimiento de nuestro país, El Salvador. Por otra parte, como era de esperar, alguien de la oposición que no se acuerda en esto y que demuestra que no sabe nada de la realidad nacional, fue la actual diputada Claudia Ortiz, quien mencionó que en nuestro país, El Salvador, el gobierno del presidente Nayib Bukele no se está haciendo nada para poder mejorar la economía, sino más bien se está reduciendo la economía de las familias salvadoreñas. Los diputados tenemos que hacer una labor independiente, una labor apegada a las necesidades de la población en la búsqueda del bien común. Y eso es lo que yo propuse, hacer una labor como presidenta de esta comisión para poder atender el problema principal de la mayoría de los salvadoreños, que es la economía, las condiciones económicas y el costo de vida. De las declaraciones que se han dado en la comisión, primera sesión de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, podemos ver claramente que hay una apuesta para la economía, pero no necesariamente la economía de la mayoría de los salvadoreños. Hay una idea que me parece que no es una idea exacta, no es precisa, no es apegada a la realidad de que mediante la atracción de inversiones, mediante el levantamiento, por ejemplo, de impuestos o beneficios fiscales. Bueno, algo que sabemos que no se está realizando en nuestro país de Salvador es el aumento de los impuestos, tal cual como ya lo está mencionando, por lo cual desde ahí está dando algo que no es verdad, tanto al pueblo salvadoreño como a la comunidad internacional. O la pura apuesta al turismo, vamos automáticamente a tener unas mejores condiciones económicas para la población salvadoreña. Se hablaba de que El Salvador podía ser un referente internacional al turismo, la pregunta es para qué y para beneficiar a quién. Y esto no lo digo nada más de una manera antojadiza, sino que estamos viendo en el territorio de nuestro país, estamos viendo en las noticias, en las redes sociales, en los testimonios de diferentes sectores, cómo esta apuesta económica por generar al país como un referente en estos temas, está pasando una factura injusta y muy cara a sectores vulnerables de nuestro país. Vendedores ambulantes, están viendo a las personas que vendían un pequeño comercio en la Costa del Sol, que incluso les quemaron sus puestos, ¿verdad? Bueno, se encuentra hablando de esas personas a las cuales se les quemó, según ella dice, sus puestos. Esto fue la orden de un alcalde de Ghana, que no tiene nada que ver con la nación del presidente Nayib Bukele. No es una orden girada por el presidente Nayib Bukele para hacerle daño a estas familias. Es algo individual, público y exclusivo de ese alcalde de Ghana, el cual, valga la aclaración, ya ha sido capturado y enfrentará la justicia por sus hechos delictivos. Así es que le decimos a la diputada Claudia Ortiz que no quiera embarrar al gobierno del presidente Nayib Bukele en lo que no tiene nada que ver. O como sería en buen salvadoreño, el presidente Nayib Bukele no tiene vela en ese entierro. Así es que le recordamos a la diputada que por más que pida, la liberación de los miembros de estructuras judiciales no se va a dar, porque se tiene que mantener el clima de paz, de seguridad y tranquilidad en nuestro país de Salvador. Libérenlo ya, libérenlo ya. Por otra parte, también se daba a conocer el día de hoy, según la encuesta de Fundaungo, más del 80% de los salvadoreños sostienen que nuestro país de Salvador va por el camino correcto. Esto a pesar de que algunos digan por ahí que no nos alcanza la cobija para poder salir con todos los gastos de la economía de la canasta básica de nuestro país de Salvador. Casi un 80% de los entrevistados sostienen que el país va por muy buen camino o por buen camino. Es correcto. Es decir, mire, sí estamos complicados, la plata no nos alcanza, pero tenemos la esperanza de que la situación va a cambiar. Ahí tienen, ¿verdad? Tenemos la confianza de los salvadoreños, ya que a pesar, bueno, hay algunos, claro que sí, ¿verdad? Los cuales la están viendo, como se diría en buen salvadoreño, a palitos, que no se alcanza a salir con los gastos diarios de la canasta básica. Pero también se reconoce que estamos mejor por el lado de la delincuencia y que ahora es el turno de mejorar la economía de nuestro país de Salvador, tal cual como lo ha manifestado el mismísimo presidente de la República, Nayib Bukele, quien ha mencionado que este quinquenio será el quinquenio en el cual le demuestra al mundo que estaban equivocados y que la economía de nuestro país de Salvador se puede solucionar, que vamos a ser una de las potencias económicas más grandes del mundo. Eso, aunque no lo crea muchos de la comunidad internacional. Tal cual, como en un principio no se le creía que iba a poder derrotar a las estructuras delincuenciales. Pero eso ya se lo demostró el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que de esta manera les dice a todos esos los cuales no creen que la economía de nuestro país de Salvador va a repuntar. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tome su pan con chumpe! Muy bien, mis amigos, les invito en este preciso instante a dejar su like, a compartir, a suscribirse y a activar la campanita de las notificaciones. Para que no se pierdan ningún semento informativo de lo que ocurre acá en nuestro país, El Salvador. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.